Víctor Julián Otero López es un joven deportista barranqueño que practica el BMX desde hace seis años, deporte que lo ha enamorado y lo tiene hoy clasificado al Mundial de Francia que se llevará a cabo en el mes de julio. Este joven manifiesta que desde que inició en este deporte ha participado en diferentes torneos que lo han llevado a obtener varias medallas. En el torneo más reciente en la ciudad de Bogotá ganó podio, pero manifiesta que gracias al apoyo de su familia y su entrenador logró clasificar en la categoría cruceros a este evento mundialista. Desde 2016 que entré, mi familia me ha apoyado en esto del bicicross con recursos propios. En el momento pues la verdad nunca he tenido patrocinadores, nada de eso, todo lo que soy y lo que tengo ahorita y lo que he ganado ha sido con esfuerzo mío y de mi familia la verdad, de mi papá, de mis abuelitos y pues de toda la familia que en realidad me apoya económicamente y emocionalmente. Víctor tiene como referencia e inspiración al antioqueño Diego Arboleda y a futuro se visiona siendo campeón mundial del BMX. Pero todo en la historia de este deportista no es positivo, pues manifiesta que aunque ha tenido el apoyo en recursos de su familia y su clasificación la logró con una bicicleta que le prestó su entrenador, su sueño de representar a la ciudad en Francia se ve limitado por falta de recursos para ir a participar. En estos momentos yo tengo un ídolo que se llama Diego Arboleda, él ahorita a nivel mundial en el ranking es el número uno, o sea es el mejor del mundo y es colombiano, es antioqueño, entonces la verdad es como mi ejemplo a seguir y me visiono a futuro como él. En estos momentos es la segunda vez que clasificó mundial, el año pasado también estaba clasificado en otra categoría de expertos 17, pero no hubo mundial para nosotros las categorías challenger, solamente el mundial hubo para los élites por lo de la pandemia. Entonces este año ya que clasifiquen cruceros en la otra categoría, esperaría con el favor de Dios ir escalafonando, ir cogiendo experiencia. ¿Qué quiere pedir a la comunidad de la Bella Hija del Sol su colaboración? Pues la verdad yo sé que aquí hay muchas empresas, muchos inversionistas, empresarios también que pueden apoyar el deporte y pues esta es la primera vez así como que estoy buscando ayuda, patrocinios y todo porque como te comenté, todo siempre es con plata de mi familia y apoyos de mi familia y cosas que hacemos para reunir fondos para que yo pueda ir a los viajes. Entonces les pediría que me apoyaran de cualquier manera, ya sea cuando yo saque los bonos o ya sea compartiendo el flyer que voy a hacer sobre la competencia, comprándome los bonos y dándome a conocer a más personas que quieran apoyarme también. Las personas que deseen hacer su aporte lo pueden hacer a través del NECI o comunicándose con él a la línea 311-447-2965.